México. El presidente, Enrique Peña Nieto, subrayó ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, que México continuará definiendo su política migratoria de manera soberana. El mandatario indicó que el país continuará aplicando su política migratoria con pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y del derecho internacional humanitario. Reunión con Pompeo este viernes, Peña Nieto y el funcionario estadounidense se reunieron en Los Pinos. Después de estar varias horas detenidos por las fuerzas de seguridad, primero pasaron sobre el portón los niños y las mujeres. Luego un grupo de hombres jóvenes comenzaron a tirar violentamente de la barrera y finalmente lograron derribarla, lo que permitió el paso de una marejada de personas que iban cantando. Esto sí se pudo, el dolor de la huida, el llanto por dejarlo todo, la tragedia de la represión, la desesperación de no entender que son seres humanos, la esperanza de creer que hay un futuro para todos. Hoy y siempre almohadilla caravana migrante, fotografías de arroba pardo1 de arroba afp, pic.twitter.com barra srq0 blircu, risco, arroba risco, octobuver 20, 2018. Entre varias fotografías sobre la almohadilla caravana migrante esta me tocó el corazón. Ver a una madre cargando a sus hijos entre tanta incertidumbre, buscando un futuro mejor para ellos. Corazón roto almohadilla artbraking pic.twitter.com barra srq0 blircu, alejandro urquilla, arroba logro urquilla, octobuver 20, 2018. Quienes migran no lo hacen por gusto, sino por necesidad, la violencia y la pobreza de su país los ha expulsado, migrar o morir. No son delincuentes, son familias, mujeres, hombres y niños, gente como nosotros, que busca el futuro de un presente arrebatado. Almohadilla caravana migrante pic.twitter.com barra rds87 htv8q, oscar augusto, arroba guión bajo oscar augusto, octobuver 19, 2018. Me disculparan los hermanos de la almohadilla caravana migrante. Pero esta no es forma de entrar a un país que les brinda todas las facilidades de apoyo, se entiende su situación, pero no son formas.pic.twitter.com barra iga y 4 fqhsj. José Antonio Ocampo, arroba jantoniocampo, octobuver 19, 2018. Almohadilla caravana migrante guión, ¿y usted qué hace? Guión aquí ensanchando las grietas del capitalismo almohadilla bajo los muros es hora de que caigan las almohadillas dictaduras bananeras. Video, arroba mexector pic.twitter.com barra lumancau 0b, noticias de la rebelión, arroba contracapital guión bajo, octobuver 19, 2018. Según preiter apoyo, el gobierno de México reafirmó que seguirá atendiendo las solicitudes de ingreso ordenado de personas centroamericanas, respetando sus derechos humanos. La SEGO preiteró el compromiso de recibir las solicitudes de los migrantes provenientes de Honduras, y darles trámite conforme a las leyes mexicanas. La arroba policia fx brinda atención médica a personas extranjeras en tránsito hacia nuestro país en el municipio de Ciudad Hidalgo, Almohadilla, Chiapas. Refrendamos nuestro compromiso de respeto y protección a los derechos humanos. Pic.twitter.com barra oxy6b2s, policiafederalmx, arroba policiafens, octobuver 19, 2018. Muchas de esas personas son delincuentes. Trump afirmó que un porcentaje bastante grande de los migrantes que participan en la caravana que arrancó en Honduras, y avanza en dirección norte son delincuentes. Muchas de esas personas, un porcentaje, un porcentaje bastante grande de esas personas son delincuentes. Quieren venir a nuestro país y son delincuentes. Y eso no sucederá en mi mandato. No sucederá, afirmó el presidente a periodistas.